El sonido de las sirenas antiaéreas Anunciando el inicio de la guerra Ucrania estaba siendo atacada Lo que despertaba un sentimiento común entre sus deportistas Desde Shevchenko Hoy es un momento difícil para todos nosotros, pero debemos unirnos Hasta Shevchenko que llegaba a desear la muerte a Putin Espero que mueras de forma dolorosa En una publicación que posteriormente Instagram borraba Ya anoche, el ucraniano Yerenchuk celebraba así su gol en Champions Con una camiseta con el escudo de su país Los deportistas ucranianos Salen en defensa de su nación Juntos venceremos Gloria a Ucrania